Perdón por no traer una partida de Battle Royale, pero estoy teniendo una mala suerte en el Battle Royale, tan mala suerte que me pasó esto en el gulag. De hecho, una bolita otra vez. Vamos a ver. ¡Nos matamos los dos! ¡Mira, mira! ¡No, tío! Mejor clase de M13. Es una de las mejores clases que últimamente los jugadores competitivos han estado utilizando y jugadores comunes como yo. Vamos con la clase rápidamente. Lo que recomiendo aquí en todas las armas, siempre lo he dicho, silenciador monolítico. Así que yo lo recomiendo 100%. Después tenemos el cañón. El cañón lo recomiendo, este de tirador. Es buenísimo, un cañón perfecto para esa arma. Y te va a controlar el retroceso. ¡Uy, hermano! El láser no se lo pongo. Tenemos la mira. Aquí la mira lo puedes poner. Puedes quitar la mira y puedes poner el último láser, que es bastante eficiente. Es un poco más eficiente. Pero yo en este caso le pongo la mira porque la mira de la M13 se me hace muy sucia. En este caso utilizo la mira Renflings. Este monóculo es muy buena, la verdad. Muy precisa. Así que, bueno, culata la dejamos así. Luego nos vamos a munición. En munición le puedes poner la de 50 balas sin ningún tipo de problema. O la de 60. Ahí puedes poner la que te sientas más cómodo. Funcionan las dos igual. Yo pongo la de 50 porque me parece bastante bien. Luego tenemos el acople. El acople puedes tú poner este. Pero no me convence nunca esta acople. Así que yo me pongo este. El de mercenario. Así que, bueno, aquí estaría la clase del M13. La verdad es que es muy buena. Muy buena arma. Y hoy, pues nada. Les pido que se suscriban al canal. Dejen su tremendo like por esta clase. Y vamos con el gameplay. Gracias. Allá arriba hay alguien. Míralo. Uy, uy, uy. Cuidadito, eh. Hay alguien. Tenemos gente en todos lados, hermano. En todos lados. Míralo. Es que esta clase es pegadorísima. Uy, por detrás. M13. Míralo. Ok, ya después les traigo una clase de M13 que es buenísima también esta arma. Ay, vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. No, me tenía que abatir. Creo que tenía fall, si no me equivoco porque me abatió muy... Ah, no. Sí me daba una fall. Lo sabía. Lo sabía que tenía zona fall. Sabía que tenía zona fall. Espero que todavía sigan allá abajo peleándose. Y a ver si no me dan un franquazo por detrás. Yo voy a la... Ok, estoy escuchando a alguien. Mírala. Mira nada más esta arma. Es que... Uy, uy, hermano. Uy, uy, uy. Ok, ya no hay nadie. Ese tipo se le desinstaló el Windows. Furia del señor. Mira. Allá, allá, allá. Por favor, que no me haya visto, que no me haya visto. Vamos, vamos, vamos. Me acerco. No lo veo. Lo mató. Ese es mi... Ese es compa. Vámonos, hijo. Tú te vas. ¿Dónde está? Tú también. Tú también, señor. Ok. ¿Dónde? Tú también. Me quiso hacer la misma 13-14, pero mira. Pero mira, mira, mira. Tengo miedo. Égale. No, 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 no. No te metes. No te metes. Vamos, métete. Ok. Me dejó tocado. Me dejó tocadísima. Está por allá. No lo veo. Voy a tratar de entrarles y van a conocer la furia del señor. Pero es que sí, porque me dispararon y eso... El problema es que no los estoy viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. El helicóptero está disparando para allá. ¿Quiere decir que...? Oh. Mira, amigo. Mira, amigo. Bueno, mira. Bueno, se rindió al final porque sabía que le llegaba el pito huerta. Ok, vamos a ver. 5 kills. No se está mal. Abatimos unos cuantos que no nos encontraron la kill al final. Pero bueno. Este fue el dinero. O bueno. No voy a recoger. Mi objetivo no va a ser recoger el dinero como tal. ¿Qué ratón se queda ahí? Que se pensaba ese tipo que me iba a pegar con el franco. Pero no, mira. Mira. Así de fácil. Así de sencillo. Voy a ir a por él. Voy a morirlo, ¿eh? Porque ni siquiera... ¿Qué pasó, viejón? Ay, no. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Uy, uy, cuidado con ese ataque. Amigo. Aquí hay alguien. No, no, no. No voy a ir a por él. ¡Oh, qué es! Mira, mira. Eso le pasa a la gente que me pega. Eso le pasa. Es que mira. Y rematado te vas. Se quedó sin escudo. No me ve. Espero que no tenga franco porque si no... Finito me voy. Lo damos por muerto. Ok, escucho a alguien. Mira. Una disculpa, bro. Pero... Así es la cosa. ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás? Bueno, no, se acabó la partida. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!